Hola, soy Plácido Basso y me dedico a la formación del profesorado de inglés en la Universidad de La Laguna. También escribo libros de texto. Para esta temporada de webinars he preparado dos, uno sobre aprendizaje cooperativo para primaria y otro sobre aprendizaje competencial para secundaria. En fin, los dos son muy parecidos porque lo que tratan es de buscar el atrapar a nuestro alumnado en esto que nos apasiona, que es el inglés. Ya sé que en secundaria es más difícil. En fin, espero que puedan conectarse y verme y discutir conmigo, siempre desde un punto de vista práctico y ameno. Porque si nosotros nos divertimos, ellos se divertirán y aprenderán mejor. Hasta pronto. ¡Gracias!